Hola Speakuber, en este video voy a darte 3 consejos para que puedas mejorar tu Neutral o convertirte en Neutral Y bueno, si estás interesado, acompáñame Muy bien Speakuber, ahora vamos a ver 3 consejos para que puedas mejorar tu Neutral o llegar a ser Neutral ¿Qué es ser Neutral? Es dominar todos los colores para que puedas tener más oportunidades en las cruces en el primer paso Entonces, bueno, lo primero es entender que yo creo un poco mejor que no intente, por ejemplo, las personas dominan el blanco y el amarillo siempre Y luego intentar el azul y el verde y practicarlo hasta que iguales tus tiempos con el blanco y el amarillo Y luego cuando ya dominas esos 4 colores, entrar a esto, al rojo y al naranja, ¿no? para ya terminar de ser Neutral Yo no recomiendo eso, sino recomiendo de una vez practicar todos los colores sin excepción Ok, esa es una de las cosas que es necesario para que, bueno, vas a sufrir un poco definitivamente En especial si ya dominas bastante el cubo, o sea, si ya eres sub 20, ya eres sub 15, ya eres sub 10, ya eres sub 8 y así Y sigues haciendo cruz blanca y amarilla, pues ya seguramente le has encontrado unos trucos, ¿no? para poder tú ser un poco estable en la cruz Pero definitivamente ser Neutral Y si tienes tiempo, en especial en estos tiempos de pandemia donde tienes tiempo para practicar sin necesidad de ir a una competencia Es recomendable practicar este esto de acá, ¿no? Hacerlo con cualquier color, mezclas tu... haces el stramble y verificas cualquier color, ¿no? Para ver en cuál tienes más oportunidades Muy bien, ya vimos el primer punto que era practicar todos los colores de frente y no uno por uno No verde con azul, luego cuando termines de dominarlo, luego naranja con el rojo y así Si, no todo de frente Ok, y lo segundo, a mi parecer, es de que te tienes que tener esa determinación, ¿no? Quizá ahora es un poco más fácil porque no hay competencias oficiales Pero bueno, cuando yo intentaba ser Neutral, se me hacía un poco complicado porque, bueno, al mes, a dos meses había una competencia Entonces, cuando yo había promedio a 20 segundos era un poco complicado para mí ser Neutral Porque yo practicaba, practicaba, practicaba Estaba a punto de emparejar mis tiempos, ya los que yo hacía Y llegaba a una competencia, ¿no? Entonces, como yo todavía no era estable, promediaba dos segundos más, un segundo más con Neutral Que con Blanco y Amarillo Entonces, yo dejaba del lado el Neutral y entonces me ponía a practicar Blanco y Amarillo Cosa que no tiene sentido, ¿no? Pero lo hacía de todas maneras porque ya se ha avecinado una competencia Pero ahora, como no hay competencias oficiales, yo les recomiendo de que practiquen Neutral Todo el tiempo que puedan, hasta que hayan competencias oficiales y puedan ya emparejar sus tiempos totalmente, ¿no? Sí, esa es una de las cosas importantes que no se rindan con este tema de que, bueno, normalmente cuando uno comienza Es como cuando uno aprende el método Friedrich, ¿no? Y quiere cambiar, y cuando quieres cambiar el método Friedrich, es el método principiante Te desanimas porque tus tiempos aumentan, pero el tiempo te va a apoyar, ¿no? O sea, cuando pase el tiempo, tus tiempos van a bajar definitivamente Y te vas a acostumbrar al Neutral y vas a poder tener cruces mucho más fáciles casi siempre Esto también te ayuda en una mano, definitivamente Entonces, incluso con una mano puedes practicarlo antes porque con una mano todo lo ves un poco más lento, ¿no? Pero bueno, sí, el segundo punto es, como les dije, no se desanimen para nada, por favor, no se desanimen Y el tercer punto es, bueno, así como cuando uno va a practicar el Look Ahead, ¿no? El Slow Turning, que es cuando uno hace despacio el cubo y todo esto Cuando lo hace calmado, hay tres etapas, como les había dicho Bueno, cuando lo hace normal en el Slow Turning y en Calm Turning, se le dice, creo que es cuando estás en un intermedio Entre Slow y lo normal Entonces primero comienzas en Slow Turning, que es hacerlo lento, ¿no? Y practicar Neutral Familiarizarte, ¿no? Hacerlo siempre Ya no tienes que hacer blanco y amarillo solamente, sino o rojo y naranja, como tú lo hagas Sino que todo de frente, o sea Cualquier color En la cruz que esté más fácil hacerlo Pero, como te digo, siempre en Slow Turning Siempre en Slow Turning En especial en los colores que tú no dominas Siempre hacer Slow Turning y con eso, poco a poco vas a ir acostumbrándote, acostumbrándote Pero, lo más importante de todo es que no vuelvas a hacer solamente un solo color o dos colores Sino, a partir de este momento, o el momento que te decidas tú ser Neutral No desmarcha atrás ¿Ok? El tercer punto es Slow Turning Entonces vamos recapitulando El primer punto es todos los colores de frente El segundo punto es no te desanimes O sea, practica y practica y practica todos los colores Mientras no hayan competencias oficiales o, bueno, todo el tiempo que tú quieras, ¿no? Y el tercer punto es Slow Turning Y que, bueno, este, no... No vuelvas a hacer dos colores, un solo color Sino que ahora, a partir de que te has decidido ser Neutral Practiques todos los colores Todo sin excepción ¿Ok? Y te deseo mucha suerte en este camino Que es aprender a ser Neutral O volverte Neutral En todo caso, si es que estás viendo este video y no sabes armar el cubo Te recomiendo, encarecidamente, de que aprendas a hacer todos los colores No solamente un solo color Esto te va a servir en el futuro Y... Mucho Espero que te guste este video Muchas gracias Muy bien, SpeakCuber Espero que te haya gustado este video No olvides compartirlo con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.